¡Ay! Te quedan muy bien las extremidades así pegadas en el tronco. Te quedan muy bien. A ver, por ejemplo, yo tengo un amigo youtuber, ¿no?, que me quedó muy bien y puso un tuit que no me gustó. Y por eso estoy haciendo este vídeo, pues para decirle, no es un piropo, no te hagas el tonto, porque a lo mejor quieres poner esto para tener más seguidores o porque hay muchos que están hablando de la sensación del momento y hay que poner esto para seguir el rollo y yo qué sé. Pero creo que sabemos bien lo que estamos hablando. Y además que yo soy súper defensora de este youtuber, que a mí me encanta precisamente porque es una persona con la que se puede razonar, con la que se puede hablar, una persona que tiene pensamiento crítico y respeta las ideas de los demás siempre. Y yo respeto las suyas. Y cuando tenemos alguna discrepancia lo hablamos y nos llevamos de puta madre le pese a alguien le pese. O sea, me encanta a mí. Y yo lo sigo siguiendo y aunque no tengamos ideas iguales y ya está a la hora de la verdad, pues sí. Y es por eso este vídeo, para decirle esto a este muchacho, a este muchacho de cuarenta y... Hay una cosa que me gustaría poder decir, que es que ahora pues se han puesto a decir, ay, pues querían prohibir los piropos, querían, pero no querían prohibir los piropos. Querían prohibir o sancionar el acoso callejero. Porque a lo mejor a vosotros no os pasa, queridísimos hombres, de ir por la calle y que se metan contigo en plan bruto y mal. Eso no es un piropo. Intimida. Y hace que te sientas incómoda. Ahora, por ejemplo, yo me levanto por la mañana, me pongo guapa como me paso el otro día y en el camino de aquí, en mi barrio, de aquí al supermercado, a la cafetería, pues todos los hombres que conozco, pues los saludo, ¿no? O todos los hombres a los que dejé que me saludaran, ¿vale? Todos. Qué guapa estás. Eso es un piropo. Ay, qué bien te veo, qué guapa estás. Cosas agradables. Eso es un piropo. ¿Por qué? Porque son gente que tú conoces, que te lo pueden decir igual que tú a ellos. Ahora, si pasas por un sitio no sé qué y un tío te empieza a mirar con esa cara, que da miedo, y te empieza a decir guarradas, pues eso sería preciso que hiciéramos algo para... O sea, los machistas ahí todos ahí ofendidísimos con que les quitan el derecho a poder acosar, ¿no? Pues, queridísimos machistas que soléis ser siempre los mismos del mismo lado, vuestro queridísimo general Primo de Rivera, ¿vale? Prohibió también, tenía una multa para los hombres que decían groserías a las mujeres y estaba prohibido. Así que no sé de qué se estáis quejando, porque sabemos todo de lo que estamos hablando, ¿eh? Y no hay que romantizar el acoso, porque es agradable y está mal. Es que me hace mucha gracia decir, es que los piropos, los piropos no. No, si no hay confianza, si no hay una relación entre las personas, es una falta de respeto dirigirte a alguien con ánimo de hacerle sentir un objeto sexual o pura carne, no sé, ahí hay maldad. Eso no es un piropo. Un piropo es otra cosa. Un piropo no es desagradable. Un piropo no intimida. A eso vengo a referir. Un piropo sería, pues, decirle a alguien, ¿Cómo voy a ser atea? Si gente tan maravillosa como tú solo puede ser obra divina. ¡Ea! Un piropo es decirle, ¡Ay, qué guapa estás a las ocho de la mañana! O, o, eres más bonita que el sol por la mañana y la luna por la noche. Eso es un piropo. Lo que no es un piropo es, ¡Te voy a... de partir... Porque vaya... que tienes... Eso no es un piropo. Eso es una puta mierda. ¡Ay, qué bien te quedan las tetas en el pecho y el culo en el trasero! Bueno, ese no, ese no. Piropo sería decirle, ¡Ay, hoy tienes el guapo subío! Que a una eso le reconforta y se anima. No es tan difícil decirle las cosas buenas a la gente. No es tan difícil. Si tú le encuentras algo agradable y bonito a alguien, pues se lo dice finamente, cortesmente y con la confianza. Ahora, si pasa una chica ahí, todo buenorra, ¿no? Y tú te pones ahí... Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues que da muy mal, que da muy mal.